Para quienes no me conocen, soy Jaime Limón, soy gerente de producto de Xbox aquí en México. Lo primero que les tengo que decir es, bienvenidos, qué bueno que vinieron. La verdad es que estamos muy emocionados en que puedan probar esto. Kine, 4 de noviembre, llegamos a México, igual que el lanzamiento de Estados Unidos, estamos muy contentos de haber podido confirmar ya la fecha. Y bueno, que puedan ustedes ver, esto es solo resultado del gran trabajo que tenemos de todos los publishers que están aquí, presentando algunos juegos que de hecho ha sido difícil que los puedan traer porque todavía están terminando los últimos detalles del desarrollo. Pero la idea era darles una visión de todo lo que va a poder ser Kinect. Este es el primer paso, estos son los primeros juegos que vamos a tener para la plataforma. Creo que es algo muy emocionante, de hecho estamos poniendo ahorita un gran reto para los sistemas. Como pueden ver somos mucha gente, seguramente más de la que va a estar jugando en sus salas cuando lo tengan en su casa. Y el sistema funciona muy bien, estamos muy contentos, es algo que va a cambiar la manera en que la gente juega y esperamos haya más gente jugando cuando tú te conviertas en el control. Y por último, para no hacerlo muy largo, porque obviamente lo que queremos es que lo prueben. Y ese es mi tercer punto. De nuevo agradecerles a toda la gente que está aquí, a nuestros socios, a los publishers que están ofreciendo aquí estas demostraciones previas, tiempo antes de que vayamos a avanzar, pues del 4. Y dejarlos nada más con una tarea a todos. Todavía falta para el 4, ustedes están aquí con todos los juegos posibles de Kinect. Pruébenlos por favor, si tienen cualquier duda por aquí andamos. Y bueno, jueguen, diviértanse y muchísimas gracias. Espero que el 4 nos estemos viendo todos jugando Kinect aquí en México. Muchísimas gracias, bienvenidos y se inviertan. ¡Gracias! 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 ¡Pasa algo, Gil! No, no se puede. No lo puedes agarrar. No, mejor no vamos a hacer las... Ese, el golpeador de mujeres, ese te queda Parece la chiquita González peleando Ve nada más, ese joven No pierda usted de vista la mano derecha Gracias por ver el video No, no llevas ni la mitad ¿Cómo ves Gil? ¿Puede o no puede? Me parece que pasó menos Mira, mira, mira Está casi como si le diera el cambio Mira, 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 mira ¡Gracias! ¡Gracias!